¿Fue capturado Carlos Acuña, el comandante mono, jefe de plaza de Reynosa? Esto es lo que sabemos. Bienvenidos amantes del mundo narco, en este video estudiaremos por partes el caso del comandante mono, pues este martes se dio a conocer un enfrentamiento entre el estado de Tamaulipas y Nuevo León, donde se encontraba Carlos Humberto Acuña de Los Santos, una de las cabecillas rivales. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal, comentes y compartas para llegar a más comunidad. Sin preámbulo, comencemos. La tarde de este martes 23 de enero, se dio a conocer un enfrentamiento entre civiles armados contra fuerzas estatales y federales en el rancho ubicado sobre el camino conocido como El Becerro, el cual conecta a Tamaulipas con el municipio de China, Nuevo León. Según el reporte Fuerza Civil del Estado, efectivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y Guardia Nacional se enfrentaron a balazos, dejando como saldo civiles muertos. Aunque civiles y fuentes extraoficiales al caso sostienen que fueron 23 muertos en total y los medios de comunicación se están conteniendo la noticia para no causar pánico en la población. En un primer momento se habló sobre cuatro criminales abatidos. Sin embargo, la cifra exacta no se ha dado a conocer de manera oficial. En este hecho trascendió la versión de que Carlos Humberto Acuña de Los Santos, alias el Comandante Mono o Metro 36 Jefe de Plaza de Reynosa, quien comanda al brazo armado del cártel del Golfo, Los Metro, fue presuntamente capturado. En estos instantes medios locales hablan sobre su detención o muerte, pero hasta el momento de manera oficial no ha sido esto confirmado. A través de redes sociales se ha dicho que no fue abatido el Comandante Mono, presuntamente logró darse a la fuga. Sin embargo, Carlos Humberto se encuentra bajo presión, pues las Fuerzas Armadas estuvieron a punto de detenerlo. También se habla de que se encuentra desesperado y enojado con su comando por una traición interna en los metros. Desde hace días, información extraoficial afirma que las Fuerzas Armadas han estado buscando a Acuña de Los Santos, pues en Reynosa han cateado varias propiedades. Se tenía la información que el Metro 36 se escondía en límites entre Tamaulipas y Nuevo León. ¿Quién es el Comandante Mono? Sobre Acuña de Los Santos se tiene poca información. Se sabe que nació el 8 de abril de 1989 en Yera, Tamaulipas, y es un exmilitar. Perteneció al ejército llegando al grado de cabo de infantería en el batallón de infantería 77 BI en Ciudad Victoria. Estuvo en activo del 2007 al 2014 en La Sedena. Ahora es el cabecilla principal que comanda el grupo de los metros, célula delictiva perteneciente al cártel del Golfo y quien actualmente presenta una acérrima guerra contra otro grupo de los escorpiones, también perteneciente a dicho grupo delictivo. Pero por fracturas, ahora son rivales internos desde septiembre del 2023. Actualmente operan en los territorios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo. Cabe destacar que recientemente se detuvo a José Alberto García Vilano, mejor conocido como La Quena o Ciclón 19, cabeza de los escorpiones. La importancia de los metros para el CDG es mucha, pues ellos son una de las células que han impedido la entrada del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación a Tamaulipas. Por ello, se han dado enfrentamientos armados. ¿De dónde viene el nombre de los metros? Célula del cártel del Golfo que tendría una alianza con el CJNG. Los metros es la facción que actualmente controla la región de Reynosa, Tamaulipas. Ahora operan como una célula del cártel del Golfo en busca del dominio de Tamaulipas frente a exiciones rivales. Tienen sus orígenes en los tiempos en que la cúpula de la organización se fragmentó debido a la caída de los hermanos Ociel, Mario y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén. Cuando el primero fue extraditado, el mando del cártel del Golfo quedó a cargo de Tony Tormenta y de José Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, un expolicía de Matamoros que se sumó a las filas de la estructura criminal. Luego de la muerte de Tony Tormenta en un enfrentamiento con la Marina en noviembre de 2010, el Cos aprovechó su posición jerárquica para desplazar a los seguidores de los Cárdenas Guillén y erigir la facción de los metros. Respecto al origen del nombre de esta agrupación existen distintas versiones. Una de las más difundidas es que se deriva de las claves del cártel del Golfo que utiliza para comunicarse desde la década de 1990. De acuerdo con una investigación del portal Borderland Beat, el código metro era alusivo a las ciudades matamoros y debido a que varios de sus integrantes provenían de allí, como el Cos, se habría elegido dicho apelativo. En ese sentido, cabe recordar que Mario Cárdenas Guillén era conocido como el Metro o M1, posiblemente en referencia al lugar en que nació. Asimismo, la ciudad de Matamoros es considerada como el lugar en que se dieron los primeros antecedentes de lo que hoy se conoce como los metros, aunque años después tuvieron que desplazar su base de operaciones a Reynosa, donde se encuentran asentados actualmente. Otra de las razones por las cuales se presume que la escisión de los metros lleva ese nombre es porque sus filas se nutrieron gracias a desertores de la Policía Metropolitana, que operaba en el que se conoce como la Frontera Chica de Tamaulipas. La alianza de los metros con el CJNG En julio de 2023, sicarios del Grupo Scorpion, otra de las facciones del Cártel del Golfo, acusaron a los metros de haber establecido una alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Presumiblemente, este pacto habría sido efectuado por los hermanos César y Álvaro Morfín, identificados con los alias El Primito y el R-8, dos de los principales líderes actuales de los metros, debido a que los dos son originarios de Jalisco, se cree que habrían creado vínculos con el Cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, para fortalecer su presencia en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa. Los metros, la facción del Cártel del Golfo que se habría aliado al CJNG y ha sembrado terror en Tamaulipas. Tamaulipas amaneció nuevamente entre balas y narco bloqueos el martes, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego y cierre del paso en cinco puntos de la carretera Reynosa-San Fernando. Fue a través de sus canales de comunicación oficiales que la vocería de seguridad del Estado confirmó que los hechos violentos se suscitaron a la altura de las colonias Almendros, Juárez y Paseo de las Flores en Reynosa, por lo que se emitió una alerta de situación de riesgo para la ciudadanía. Aunque horas más tardes la dependencia confirmó que las vialidades habían sido liberadas, el hecho se sumó a una incesable jornada de violencia que ha azotado a la ciudad tamaulipeca en los últimos meses, la cual ha sido resultado de las rencillas que distintas facciones del Cártel del Golfo han mantenido entre ellas, con autoridades y otros grupos delictivos que han intentado apoderarse de las plazas y rutas de tráfico de drogas, migrantes y armas más importantes de la entidad. Luego de que se reportaran los bloqueos en la carretera de Reynosa, a través de redes sociales circuló una narcomanta en la que presuntos miembros del grupo Scorpion, una de las facciones más importantes del Cártel del Golfo, explicaron que los hechos violentos que se han reportado en la entidad son resultado de la guerra que han iniciado para derrocar a dos sujetos identificados bajo el alias de El Primito y Sánchez, quienes, afirman, se han dedicado a desviar ingresos del Cártel del Golfo al Estado de Jalisco para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se han dedicado a desviar los ingresos de nuestra empresa hasta el Estado de Jalisco beneficiando al CJNG para que ellos se apoderen de más estados con el dinero de nuestras tierras, mientras a sus trabajadores denominados como los metros se conforman con una paleta como niños chiquitos. Raza, hagan conciencia, no vendan más su tierra. Nosotros somos el Cártel del Golfo. Mientras nosotros nos matamos, ellos es Naranjas Jalisco, Pihuamo Jalisco y Huetamo Michoacán, con grupos musicales y grandes fiestas derrochando nuestro dinero, burlándose de nuestro pueblo. Se lee en la primera parte de la narcomanta firmada por supuestos integrantes del grupo Scorpion y metros viejos. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda compartir y darle pulgar arriba a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.